Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya muy, pero muy bien contigo, con tu vida, con tus cosas. Por lo pronto yo soy Mara y te doy la bienvenida a este canal. Así es, como el título lo dice, hoy vamos a aprender a usar nuestro pareo de diferentes maneras. Chicas, yo creo que usar un pareo de la manera correcta nos puede ayudar a llevar mucho menos equipaje en nuestra maleta a nuestros paseos y viajes. Quédate conmigo desde el principio hasta el final de este video y vas a ver que no te vas a arrepentir. Primero vamos a hacer esta forma básica. Tomaremos el pareo justo por la mitad y haremos un nudo. Después lo pasamos por detrás de la cabeza y listo. Cómodo, bastante cómodo y muy, pero muy sencillo. ¿Qué te parece? Tomando como base esta forma básica, vamos a tomar el pareo por los costados, calculando el ajuste y el largo, haremos un nudo justo en el centro y listo. Sin duda es uno de mis favoritos. Hasta podríamos salir o ir a comer o pasear por ahí con este pareo. ¿Qué te parece? Ahora haremos un segundo nudo, justo en medio. Este lo uniremos con el que ya teníamos en el centro del pareo. De esta manera. Y nos va a quedar justo así, como un kimono o un chaleco. ¿Qué te parece? Lindo, ¿no? Ahora usaremos esta misma base de kimono, solo con la pequeña variante que nos cubre los brazos. Solo jala la tela de tu pareo hacia atrás y listo. Si es que no te gusta quemarte los brazos, esta es una buena opción. Seguimos con esta base de kimono, hombros tapados, pero ahora vamos a usar otra variante. Vamos a tomar el pareo por los costados, ajustándolo a la altura que tú te sientas más cómoda. Hacemos un nudo en el centro y también tú decides qué tan ajustado, qué tan abierto. Tú decides el escote, si es más pronunciado o un poquito más tapado. Sin duda, también este es uno de mis favoritos. ¿Qué te parece? Platícame qué piensas tú, pero yo considero que el pareo es un accesorio que de ninguna manera debe faltar en nuestro equipaje. Si vamos a la playa, algún parque acuático o donde sea que usemos un traje de baño. Así que aprendamos estas diferentes formas de usar un pareo. Ahora, con nuestra forma básica, sí, la que hicimos al principio, vamos a hacer esta variante. Vamos a tomar las dos extremidades por la parte de adentro, cubriendo un poquito la parte de atrás. Vamos a hacer un pequeño nudo, estilo mariposa, puede quedar abierta o si la prefieres cerrada. Es una de las más cómodas y más sencillas. Muy bien, con esta misma forma básica de espalda descubierta, vamos a tomar el pareo justo debajo del pecho, haciendo un pequeño nudito. Lo puedes hacer sencillo o lo puedes adornar con un anillo o una pulsera. ¿Qué tal? Así de coqueto chicas, ajustenlo como ustedes se sientan más cómodas y listo. Gracias. 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 Vamos a tomar un costado de nuestro pareo y por dentro vamos a amarrarlo de un lado, el que tú prefieras. Ajustalo como te sientas cómoda. Va a quedar cruzado de un lado y cruzado del otro lado. Aquí, si tú prefieres y le quieres poner un toque más personal, puede ser con una pulsera o incluso con un anillo. Aquí le voy a meter el anillo para que se vea aún más coqueto. Una vez que ya metiste el anillo o la pulsera, haces un nudito y queda súper coqueto. Ponle tu toque personal. ¿Qué tal, eh? Sin duda, este es de mis favoritos. Ahora sí, ahora sí, este es mi favorito. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero de verdad que te haya gustado. Yo soy Mara y nos vemos pronto pronto. Aquí en la descripción, por aquí, por algún lugar o por aquí o por aquí, te voy a dejar un video que hice hace algunos añitos. Espero que también te sirva. También se trata de pareos y si no encuentras el que te gusta aquí, posiblemente lo encuentres por allá. Si te gustó este video, espero que así haya sido y que te sirva para tu próximo viaje, te invito a suscribirte a este canal, a regalarme un like, a compartirlo. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Este lugar es hermoso. Si quieres conocer un poquito más de este video, aquí te voy a dejar la descripción de qué lugar es este, cómo llegar y... Ahora sí, me despido. Yo soy Mara y nos vemos pronto pronto. Gracias. 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 Gracias.